¡Suscríbete al canal! Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Besarte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Hace mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que es melodía O como andas que te mira Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más, algo más que la distancia Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es algo más, algo más que la distancia Es algo más, algo más que la distancia Y nos juntábamos Y ella canta, yo canto Entonces, ¿qué podían hacer dos buenas amigas? Si no, cantar Y bueno, como te contaba hace rato Nos juntamos un día Nos encontramos en el cumpleaños De uno de los músicos y amigo nuestro Y nos pusimos a cantar Y estaba saliendo demasiado bien Sin ensayar Y después nace la propuesta De parte de Constanza De hacer una banda cover Y seguir laburando paralelamente Yo independientemente de lo mío Como Marcela Ceballos cantando folclore Y a mí me pareció una idea buenísima Porque era algo que yo también quería hacerlo No me quiero morir Digo yo sin cantar todos esos géneros Y hacerlo arriba de un escenario Y de la forma que venimos laburando Y haciendo lona Realmente han sido dos meses Desde que nació y surgió la banda Desgeneradas No hemos parado de laburar Ni de hacer muchísimas cosas con la banda Y de que nos traiga satisfacciones Yo en ese sentido Digo Creo que tenemos suerte Porque empezamos con la banda Y empezamos a tocar Los amigos Los mismos colegas Tanto del folclore Como de la cumbia Nos han venido a apoyar A tirarnos la mejor Y a decirnos que el proyecto estaba buenísimo Así que nosotras Sin pensar Más que nada En hacer música Solamente pensamos en hacer música Ni siquiera En tratar de laburar un montón Y si no Simplemente en hacer música Y hacer lo que nos gusta Se han ido dando muchísimas cosas ¿No? Sí Es que fue desde el principio Así como te dice la Marce ¿No? Al margen de que bueno De que dijimos Bueno Hagamos una banda cover Nos pongamos a cantar Pero nos pongamos a aprender también Las dos somos jóvenes Y creemos que todavía Nos queda mucho Por seguir aprendiendo Cada género Cada música Cada autor Tiene sus Viste Sus cosas Entonces hay que tratar De aprender Digamos Por ese lado Y lo primero que aprendimos O que tratamos de aprender Fueron Las letras De 55 temas Que imagínate Nosotras Estábamos Si fue todo Fue todo un tema Viste Tratar de aprenderse Todos los temas Hoy te veo arreglar Porque ya no queda nada Encima mi nuevo amor Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Tu mirada me hipnotiza Hoy recuerdo tus caricias Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Hoy beso su boca Y más que acuerdo de ti Estoy en mi cama Ella quien me ama Encima su amor Se parece más a ti Se parece más a ti El fin de semana Para cantar Para cantar o no A mi me pasa Que me fui a vivir sola Que estoy viviendo De la música Pero no sé Si mañana Me van a llamar Para cantar El fin de semana Laburamos constantemente Digamos Somos nuestra propia Oficina Nosotras también Pero bueno Viste Una incertidumbre Todo el tiempo Pero creo que Tenemos todas las pilas Y todas las ganas Y no nos importa De que sea así Porque así como Cada uno Tiene su laburo Y su vocación Por distintas cosas O por sus profesiones Nuestra profesión Y lo que sabemos Hacer es esto Entonces Si bien existe Esa incertidumbre No importa Porque vamos A seguir laburando A como dé lugar De alguna manera Musicalmente Subtitulado